Si, si, si que rica es mi onda Si, si, si que rica es mi onda Quiero que tú te aprendas a bailar para bailar Y una nena con gracia, con mucha gracia pa' barachar Si, si, si que suerte que estela Si, si, si que suerte que estela Quiero que tú no bailes que son el fuego que es pa' parar Y así no me juntaría para que sepas lo que es lo sal Mami, que rica es mi onda Mami, yo quiero bailar el son Nació el son allá en mi tierra, tierra de tabaco y ron Después he cambiado los tiempos y siguen esperando el son, el son, el son Mami, que rica es mi onda Mami, yo quiero bailar el son El son a mi me enloquece y me pone sabrosón Mami, yo quiero seguir bailando con chaleco y comparto Y ahora mi son cubano, se lo voy a dedicar, mi hermano Mami, que rica es mi onda Mami, yo quiero bailar el son Mami, yo quiero bailar el son Mami, que rica es mi onda Mami, yo quiero bailar el son Y dice Manuel García Que si no le dan sentenes Me escarrila con los trenes Y mata a la policía Mami, que rica es mi onda Mami, yo quiero bailar el son Y ahora para ustedes Perico Mami, que rica es mi onda Y dale piso Mami, que rica es mi onda Mami, que rica es mi onda Mami, que rica es mi onda Mami, yo quiero bailar el son Mami, que rica es mi onda A una hermosa señalía Y encima de una varilla Oír un cintón de cantar Mami, que rica es mi onda Mami, yo quiero bailar el son Mi madre me dijo a mí Que cantar y no llorar Que serán mis penas al aire Pero que no la olvidara Mami, que rica es mi onda Mami, que rica es mi onda Mami, yo quiero bailar el son La onda a mí me enloquece Y me lleva con el son Por eso sigo bailando Con un chaleco y pantalón Mami, que rica es mi onda Mami, que rica es mi onda Mami, que rica es mi onda